El sistema Laguna Santa Rosa está compuesto por las lagunas semitriangulares ubicadas en el extremo sur del Salar de Maricunga, a 3.800 metros de altitud, que se caracterizan por ser espejos de agua salobre y de poca profundidad. La red de lagunas de Santa Rosa contiene los niveles precisos de agua, salinidad, oxígeno y temperatura para el desarrollo de las plantas macrófitas, conformando un ecosistema acuático único para el desarrollo de microbiota, tanto microalgas como microcrustáceos. Esta vida microscópica otorga el alimento para especies de aves antiguas, los llamativos flamencos, que con sus patas largas y llamativos colores en sus plumas, atrae la atención de cientos de visitantes a este lugar.